Esta PC Gamer cuesta arriba de 6 mil pesos mexicanos y puede llegar a correr Warzone, God of War, Red Red Deadation 2, Minecraft con mods, etc. a más de 60 FPS. ¡Una completa locura! Esta computadora es la mejor PC Gamer barata que existe en este 2023. Al final del video te voy a estar dando algunos consejos para que puedas ahorrarte un dinerito. Y también daré mi humilde opinión acerca de esta PC. Si vale la pena o no. Oye, ¿esto por qué dices si esta PC vale la pena o no? Acabas de decir que es la mejor PC Gamer barata, pendejo. Es algo difícil de explicar, pero al final del video se los voy a comentar. Así que quédate viendo todo el video completo. Para iniciar con el cerebro de la PC, tenemos como procesador el Ryzen 3 3200G. No manches, no me digas que vas a utilizar los gráficos integrados de esta basura, hijo de tu pu... No utilizaré los gráficos integrados del procesador. Pero los cogí más que nada por su precio y rendimiento que tiene como procesador. Consideré también poner un procesador Intel, como el i3-10100F, que está más barato. Pero como podemos ver en una prueba de rendimiento, el procesador de Intel es muy superior al procesador de AMD en los FPS, jugando a gráficos bajos. Unos 30 FPS de diferencia. Pero cuando ponemos el juego a los gráficos más altos, vemos que tenemos los mismos FPS en los dos procesadores. Pero, ¿por qué pasa esto? Primeramente, debes de saber que el Ryzen 3 3200G cuenta con 4 núcleos y 4 hilos que corren a una frecuencia de 3,6 GHz. Y el i3-10100F tiene 4 núcleos at 8 hilos que corren a una frecuencia de 3,6 GHz. Ese procesador es un poco mejor en algunos aspectos. Si a esos dos procesadores les ponemos una gráfica mejor, en este caso la 3070Ti, como vemos ahí el procesador de Intel hace cagada al procesador de AMD, ya que la gráfica le exprime todo su jugo al procesador de Intel. Pero en la prueba de rendimiento anterior vimos que el procesador de Intel no está sacando su verdadero potencial, ya que la gráfica no se lo permite. Y es como si el procesador tuviera las mismas especificaciones que un Ryzen 3 3200G. Por eso dan los mismos FPS. Por otro lado, jugando este videojuego a gráficos bajos, como vemos el i3-10100F es superior al Ryzen 3 3200G. Pero ¿no se supone que el procesador de Intel con esa gráfica es como si fuera un Ryzen 3 3200G? Sí, pero como vemos el procesador de Intel está trabajando casi a la par de la gráfica, al igual que el procesador de AMD. Les recuerdo que el procesador de Intel tiene más hilos y es más actual, pero si le ponemos los gráficos altos al juego, la gráfica no le puede seguir el ritmo de trabajo al procesador de Intel. Por eso es que la CPU está trabajando a este porcentaje, mientras que el procesador de AMD sigue trabajando a la par con la gráfica. Si no me entendieron, no se preocupen. En este preciso momento estoy dando asesorías personalizadas. Solo tienes que ir a mi Instagram, que te lo dejo en la descripción, y mandarme un mensaje. En estas asesorías me puedes preguntar cualquier cosa. Una duda que tengas acerca del PC. Ayudarte a armar tu PC. ¿Qué PC Gamer de Mercado Libre vale la pena? Hasta te puedo ayudar a cómo puedes conseguir dinero para armarte esa PC que tanto has deseado. Estas asesorías simplemente cuestan 2 dólares o 40 pesos mexicanos. Pero para las primeras 3 personas habrá un 30% de descuento. Así que en este caso el procesador i3-10100F es mejor que el Ryzen 3 3200G. Sí, lo sé. Pero la placa madre para el Ryzen 3 3200G es más barata que una placa para el i3-10100F. Busqué placas de todo tipo para el i3 y la más barata que encontré fue esta. Y si sumamos esta placa y el procesador, nos dará un total de 2,491 pesos mexicanos. Ya te digo que este total es 200 pesos más caro que el Ryzen 3 3200G y la placa que le vamos a poner. Pero de todos modos, el procesador Ryzen 3 3200G da un rendimiento bastante aceptable en los videojuegos. Da muy buenos FPS. Como tarjeta gráfica tenemos la RX 580 de 8 GB. Como le vas a poner una gráfica antigua, esas madres ya se extinguieron. Aparte han de estar bien pinches caras. Antes de que ustedes y Mateo acaben de insultarme, déjenme les explico. Sé que esta gráfica ya es algo antigua. Pero actualmente esta gráfica cuesta solamente 1569 pesos mexicanos. ¡Una locura! Esta gráfica puede correr todos los videojuegos que queramos a más de 60 FPS. Como el Warzone, el Red Dead Detention 2, Minecraft con mods, etc. A buenas calidades gráficas y resoluciones. Por este grandioso precio, créanme que esta gráfica viene muy bien para esta PC. Les planteo este punto de vista. Una PC que cueste arriba de 6 mil pesos mexicanos, corre todos los videojuegos a más de 60 FPS en gráficos buenos y resoluciones buenas. Díganme en qué tiempo se ha podido hacer este ensamble. Hace 3 años, tener un Ryzen 3 3200G, 8 GB de memoria RAM y una fuente genérica te costaba 8 mil 7 mil pesos mexicanos. Y esto no es joda. Actualmente si estamos pensando en una PC arribita de 6 mil pesos mexicanos, podremos deducir que no tendrá tarjeta gráfica. Y que jugaremos con los gráficos integrados del procesador. Pues en este video no es así. Por eso estoy tan sorprendido de que una PC Gamer cueste arribita de 6 mil pesos mexicanos, pueda correr todos los videojuegos. En mis épocas esto era brujería. Por esos grandiosos motivos pongo esta gráfica en este ensamble. Como placa madre escogí la placa A320MK. Beto, esa placa madre está de la fregada. ¿Por qué la pones en este ensamble? ¿Qué te pasa? Este tipo de comentarios me llegan casi diario. Pero esta placa madre se considera como la salvadora de ensambles económicos. Para las PC gamers gamas bajas, esta es la mejor opción. Esta placa sería por así decirlo mala si le ponemos un procesador Ryzen 7 de séptima generación. Pero como nosotros vamos a poner el Ryzen 3 3200G y la gráfica RX 580, pues nos viene bastante bien. Como memoria RAM escogí 16GB de RAM, dos memoria RAM de 8GB a 3200MHz. 16GB de RAM ya es considerado lo más óptimo para una PC gamer, ya que actualmente las memoria RAM están relativamente baratas. Y es por eso que escogí 16GB de RAM para esta PC. Como almacenamiento escogí 500GB en SSD M.2. Sí, lo sé. Para algunas personas 500GB en almacenamiento puede sonar muy poco, pero si le ponemos 1TB en SSD M.2, el ensamble va a salir un poquito más caro. Aunque para una PC gamer gama baja 500GB y en M.2 viene bastante bien. Ahí podrás meterle bastantes juegos como el Warzone, Red Dead Redemption 2 y ya no diré Minecraft con mods porque no quiero que me desmoneticen este video. Como fuente de poder tenemos la XPG Pilum de 550W. Este mundo de las fuentes de poder es un tema bastante controversial, pero esta fuente es considerada una de las mejores gamas bajas que hay en el mercado. Para mí ni tan gama baja. Y por si te lo preguntabas, esta PC gasta 550W aproximadamente, así que una fuente de 400 o 450W sería más que suficiente. Este testeo lo hice con esta página que te la dejaré en la descripción. Pero decidí no ponerle una fuente de 400 o 450W a esta PC por estas razones. La fuente de poder XPG 550W Pilum está a un precio relativamente bajo y es considerado como una fuente tier C. Si no sabes qué es tier C, es una lista que numera y analiza los principales sectores de una unidad de fuente de alimentación. Por ejemplo, las fuentes que están en tier C son las mejores, mientras las que están en tier C son las masculeras. Te dejamos un link en la descripción de esta tier list XD. Hay fuentes de poder de 450W que están muy baratas como esta Gigabyte, pero esa misma fuente es considerada tier D. Y lo que nos dice este suscriptor es cierto. Las fuentes que están en tier D son fuentes para ensambles gamas bajas que utilicen gráficos integrados. Algunas páginas que te dicen el consumo de watts recomiendan poner una fuente de 500 a 600 watts, como esta página que te la dejo en la descripción. Y le doy toda la razón a esta página. Te voy a poner un ejemplo del por qué. Si estamos usando una fuente de 400 watts y nuestra PC gasta 350 watts, cuando nosotros estemos usando el 20%, o sea, haciendo una actividad muy básica, nuestra fuente estará dando por lo general 150 watts a la PC. Pero si estamos jugando un videojuego pesado y nuestros componentes ya están al 100%, la fuente podrá seguir alimentando a la PC. Pero podrían ocurrir algunas cositas, como la muerte de tu fuente. La PCU estará dando su máximo poder para alimentar la PC, y la consecuencia de ello es acortar su vida útil. Y hay más y más y más y más y más escenarios posibles, que JanPool ya habló acerca de este tema. Ese video te lo dejo en la descripción de este video. Y ya por último tenemos este gabinete. Sé que este gabinete es muy sencillo, no es de las mejores opciones, pero lo escogí para economizar este ensamble. Así de simple. En este caso te voy a estar dando la opción de que escojas el gabinete que te guste. Solo asegúrate de que tenga una buena ventilación. Tal vez el ensamble salga un poquito más caro, pero pues yo ya te di una opción. Y el precio total de esta PC es de $6,813 pesos mexicanos. Sé que en el transcurso del video dije que esta computadora costaba arribita de $6,000 pesos mexicanos. Pero esta PC salió a este precio simplemente porque tuve, por así decirlo, mala suerte. La gráfica, a pesar de estar barata, la he visto en $1,400 pesos aproximadamente. El SSD lo he visto en $350 pesos aproximadamente. He visto otros gabinetes igual de sencillos que cuestan $530 pesos. Al igual que he visto el procesador un poco más barato. De todos modos gente, $6,800 pesos mexicanos para una PC que te corra todos los videojuegos es algo realmente barato. Pero si quieres que esta PC te salga más barata, el consejo que te voy a dar para ahorrar dinero es que busques los componentes en diferentes tiendas. Si te puedes ahorrar unos $300 pesos mínimo. Recomiendo que busques en Amazon, Mercado Libre, CyberPuerca, Diditec y Tiendas Físicas. La neta gente, ¿este PC realmente vale la pena para este 2023? Pues déjenme decirles que sí, sí lo vale. Con esta PC, aparte de ser muy barata, ya puedes jugar todos los videojuegos a más de 60 FPS. Esto lo llevo repitiendo durante todo el video. Pero no se las recomiendo tanto si piensas actualizar en un futuro muy cercano. Básicamente porque nos vamos a gastar un buen dinero en comprar cosas de mejor gama y de actual generación. Pero como bien dije, esta PC sí la recomiendo bastante si quieres iniciar en el mundo del PC Gaming y quedarse un buen rato con ella. Pero el principal objetivo de este video es que esta PC está pensada para personas que no tengan tanto presupuesto y quieran jugar todos los videojuegos posibles a muy buenos FPS. Si te da flojera ensamblar tu PC, aquí te dejo un video donde te explico las mejores PCs Gamers de Mercado Libre. Te veo en ese video.